Yo, 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 hey, yo, ya sabes quién soy o no Salgo a la calle con Tommy Banton Soy mexicano, espérate cabrón Siempre con locos, con puro pelón Checate mi banderón Salgo a la calle con Tommy Banton Soy mexicano, espérate cabrón Siempre con locos, con puro pelón Checate mi banderón Soy mexicano, checate mi coro Tomando caguama, fumando Marlboro Me gustan los buenos, tengo mis tesoros Tengo a mi familia, la que tanto adoro Siempre pelón, me cargo un fiestón No me diga nada porque está cañón Me clavo las broncas en mi pantalón Por si la vecina me avienta el placón Me miran, cuidado, acá en el cuartel Ando bien armado, juguete, matel Quiero conmigo siempre a mi mujer No soy envidioso, reparto el pastel Yo no quiero bronca, pero que pues Yo no me dejo, que hubo le güey Ando activado, cálmese que No puedo atenderle, mándenme mail Ey, en todas partes todos saben que yo Mi bandera está cabrona Güey, no cague el palo, no andes Vamos, que me truena la clona Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, perate cabrón Siempre con locos, con puro pelón Chécate mi banderón Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, perate cabrón Siempre con locos, con puro pelón Chécate mi banderón Me gusta el mezcal, me gusta el pascual Me gusta juntarme con puro real Salmo la colabo con Lefty, papá El rap mexicano ya no parará La gente me mira y siempre caga el palo Me ven los tatuajes, piensan que soy malo Los ojos bien rojos, pinche marihuanos Pendejos quisieran ganar lo que gano El cholo del barrio, ya saben quién es El más borrachote, nomás son las diez Si buscabas pedo, piensalo otra vez El clan ha crecido más de lo que crees Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, perate cabrón El flow más chingón, el mal loco chón No funcionó la rehabilitación Aún sigue entrando polvo y nariz Pero ni pez, así soy feliz Ribando con los mejores del país Arriba Mex y todos mis G's Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, perate cabrón Siempre con locos con puro pelón Checate mi banderón Checate mi banderón Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, perate cabrón Siempre con locos con puro pelón Checate mi banderón Yo 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 extinction Oye Tani Otra vez loco El clan memor La shit masiva esta en la casa, cabrón Desde Napo Taka Nuevo León San Luis Sonora Perros Viva México, cabrones El Larcea Oye Es el Lefty, papá Déjate mi banderón